En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el titular del Poder Ejecutivo Nacional, Teniente General Juan Domingo Perón, presidirá el acto de entrega de medallas y de becas a deportistas, subsidios a entidades deportivas y una donación para la cruzada de solidaridad justicialista. Notamos la presencia de la Vicepresidente de la Nación, señora María Estela Martínez de Perón, y el titular del Ministerio del Bienestar Social, señor José López Rega. Gracias por ver el video.